Como les va chicos, esta es una de las recetas super fáciles que muchos ya deben saber hacer Y las hacen, pero en este caso por las dudas que no sepan, como hacer un espagueti a la carbonara Esto que es un palito, es un espagueti 100 gramos por persona, seco, como siempre Un huevo por persona, como somos dos, vamos a poner dos Queso normalmente iría con parmesano y pecorino Acá le ponen queso de rallar, parmesano, pecorino, lo que se les ocurra, rellanito Y panceta La panceta yo lo que hice fue, la corté, la puse, en este caso es un huevo de acero Lo pueden poner en una sartén, en una ollita, donde quieran Esto va a ir al fuego desde frío así ¿Por qué? Porque quiero que extraiga la grasa Se funda para después mezclar con los fideos Primer paso, lo que hay que hacer es poner esto al fuego Y los fideos en agua hirviendo Así de simple, sarten, panceta, agua hirviendo los fideos Los dejamos que se hagan, los pueden aplastar un poquito al principio Este fuego está mínimo La idea es, mientras se va cocinando el fideo Van cocinando la panceta, despacito La pueden dorar, pero lo mejor es ir sacándole la grasa ¿Por qué? Porque uno de mis pasos es, apenas se han cocido los fideos Los paso acá con la panceta Hay muchos que mezclan directamente la panceta con la yema de huevo Así que ahora la dejan cocinar Si se dora, se quema un poquitito, no pasa nada Total, es rica Por este lado se está cocinando la panceta La yema de huevo Hay algunos que hacen esto con huevo entero Yo lo hago solo con yema Desligan Le agregan el queso Revuelven Esto va a ser una especie como de pasta No pasa nada Y ahora, si quieren a esto Le ponen pimienta Yo la muero en el momento con el molinillo Me gusta que le dé Esa intensidad cuando uno se topa con un pedacito de pimienta Ahí A gusto Si le ponen mucho queso no le pongan sal Si quieren le pueden poner un poquito de sal Pero ya tienen la panceta Esto Lo reservan Y ahora va a ir directamente A la sartén que tenga la panceta Y los fideos Fuera del fuego para que no se cocine del todo Cuando ya le está faltando poco para los fideos Si quieren, opcional Hay algunos que me lo hacen Yo lo voy a hacer Le rayan Un ajito O un amindiente de ajos chiquitito Pero esto no le ponen ajo a todo Mal no debería quedar Siempre removiendo Evitando que se queme el ajo Ahí empieza a largar el aroma Y ahora ya casi casi están los fideos Así que vamos a poner los fideos Bueno, primero agregamos los fideos Empezamos a revolver Para despegar todos los sabores de la panceta Ahí está Una vez que ya está esto listo Lo que vamos a hacer es apagar el fuego Y con el fuego apagado Y con el fuego apagado Con el fuego apagado ponemos el contenido del queso con la yema Y la pimienta Y ahora vamos a remover bien Para que se empaste todo el fideo con esta yema de a poco Siempre fuera del fuego Porque si no Se va a terminar cocinando En cambio así con la temperatura misma Se va a cocinar de a poquito Pero va a quedar amarillo La idea es que tenga esta textura Amarillita Ahí lo remueven Ahí que quede bien Listo Y ahora a servir Listo 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 Listo